¡Atención! ¡Atención! Se les hace una cordial invitación a todas las personas del municipio de Tepanco que apoyaron al ciudadano Cristóforo Castillo Hernández, presidente electo de nuestro municipio. Amigos, reafirmo mi agradecimiento por el apoyo incondicional que nos brindaron en las pasadas elecciones. Por ello, este sábado 27 a la 1 de la tarde se llevará a cabo una misa de acción de gracias. Posteriormente, se realizará un gran convivio, amenizando el grupo musical puro del pueblo y como invitados especiales, un mariachi y el sonido Global Fest. Los esperamos este 27 a la 1 de la tarde en la explanada principal de Tepanco de López. Tu amigo Cristóforo Castillo Hernández y sus regidores te esperan. Agradeceremos su presencia. ¡No falten!